Si es que con este ritmo la gente puede rebeliarlo Pues после seren entienda que salvo y bailando Poco a tu paz, que hago bajo, ya portándolo No suộn todo la guitarra, tengo que salir y bailando Si es que con este ritmo la gente puede rebelitarlo Pues после seren entienda que salvo y bailando Pues quallaاج a tu paz, que hago bajo, ya portándolo No su洗o la guitarra, tengo que salir y bailando ¡Y la verdad! Los tangos y las lumbas son las mismas claves Y siempre hay un maestro para cada clase No podemos mirar de los quesos grandes La lumba va a pecar y va a robar su arte Yo me tento de evitar como llevo la sangre Y por eso de la lumba quiero dedicarte Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre Yo me tento de evitar como llevo la sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!